Esto no es música Ando al cagar, boludo Yo igual no puedo orar, pero... Me re severo, boludo Me re severo, ay... Tengo miedo No, me queda rato Se va a ir a la mierda igual No, se va a ir a la mierda No Easy game No cagar Este juego es una mierda, boludo La gracia de lo mierda que es Uy, quedo al limite Al limite de Spoon Ufff Ah, joda, boludo Dejame jugar Ah, joda ¿Gané o no? No, pero perdiste No, pero perdiste en serio Pero que franja Eh, que esta bien No 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 Ah, las dos tiraste La blanca y la negra, boludo Eh? Ya cagar... Yo no puedo ser tan pijo, boludo Para, que puedo hacer acá, boludo Que puedo hacer, a ver... Uy, le quedan dos bolas No, la concha de mi madre Jajajaja No es la concha de mi madre, boludo Te invirtino, ¿eh? Hay que decir eh El tramo es mas dificil Bueno, pero tenés un culo boludo Ah, no compró No tenää un peso Puede comprar algo ¿Vamos a la isla? Me gané todo, doble Te jodas No gripeo, porado Caí ahí en mi show Ahí caigo A mi son mierda Jajaja ¿Pero qué? Jajaja Me estás tirando fruta en la cara, boludo ¿Viste esa fruta? Te la tiré y te diste cuenta Mira, te gano acá, boludo Jajaja 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 ¿Vos decís? ¿Vos decís? Boludo ¿Qué haces bro? Estás tirando ¿Qué querés hacer, dorado? ¿Qué querés hacer? ¿Por qué querés hacer eso? Jajaja 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 Se te termina el tiempo, bro Jajaja Jajaja Tenés una para meter ahí Ah no, no Te entró en la locuna extrema Jajaja Ah no, boludo Casi te... Y yo donde caigo? Mi casita acá la mejoro Y ahora roleo y voy a Las Vegas Acuérdate lo que te digo No, no, boludo Yo me quiero cortar la chota, tarado Bueno No hago nada Va, tipo, ya la tienen toda planeada la jugada Pumba Pumba, tarado Pumba, tarado Que carajo, boludo Dale color Si, también Bo, en serio me está diciendo, tarado Pero te estoy siguiendo, boludo Uy Bro Eso es mi sombra Y ¿sabes lo que justo estoy escuchando? Detrás de mi de CRO estoy escuchando, tarado Y caíste en Milan antes, boludo Por eso, Milan, Las Vegas y Osaka Para, voy a equilibrar porque estoy escuchando Y también estoy escuchando Behind Me, de CRO ¿Estas bien como si está nevino? Buen 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 ¡Gracias!